¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de poder estar otro video con ustedes porque ¿qué creen que me pasó? El día viernes, mientras intentaba subir este video que están viendo ahorita y el cual estoy grabando por segunda ocasión, el disco duro de mi laptop se dañó y perdí toda, toda, toda la información que tenía ahí sin respaldar, incluyendo este video. Así que me estresé mucho porque no sabía cuánto tiempo iba a estar sin computadora, etc. Pero bueno, me retrasé poquito pero aquí estamos de vuelta. Así que el día de hoy les traigo un DIY de unos floreros súper bonitos en color degradado que a mí me encantaron porque puedes darle más luz, más color a tu cuarto o a tu casa y están súper fáciles de hacer. Si los hacen ya saben que pueden mandarme una foto a cualquiera de mis redes sociales que siempre están en la cajita de información. No olviden suscribirse y regalarme un like si es que les gustó. Cuídense mucho, sean muy felices y nos vemos en el próximo video. Adiós. Para este DIY necesitaremos envases de vidrio. Estos pueden ser de la forma, tamaño y la cantidad que tú desees. Yo conseguí estos súper económicos. Ocuparemos también pintura acrílica o pintura tempera del color de tu elección y ocuparemos también pintura blanca y pintura negra para hacer nuestros degradados. Ocuparemos también de un pincel y finalmente de un recipiente en donde haremos nuestras mezclas de color. El procedimiento de este DIY es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es agregar nuestro color base, en este caso el morado, al recipiente donde vamos a mezclar y elegir el tono principal. En esta ocasión yo no encontré un morado tan oscuro, así que lo que hice fue agregar unas gotitas de color negro para dar un color más intenso. Puedes agregar unas gotitas de agua para que la pintura no sea tan espesa y sea fácil el procedimiento. Una vez que obtuvimos el color que es el más oscuro de todos, lo que vamos a hacer es agregar nuestra pintura al recipiente y haremos movimientos circulares de esta forma hasta llevarlo a la boca del recipiente. Ya que logramos que nuestra pintura cubra todo el recipiente, lo que haremos será colocarlo boca abajo sobre papel para que el exceso de pintura salga. Para el segundo florero yo decidí quedarme con el tono morado original, así que lo único que hice fue agregar la pintura directamente al florero, agregar unas gotitas de agua, hacer el movimiento circular y poner boca abajo. Para los últimos dos floreros lo que voy a querer obtener son tonos más claros, uno más claro que el otro, así que lo único que voy a hacer es ir agregando pintura blanca hasta obtener los colores deseados. Y para finalizar, lo único que tenemos que hacer es dejar nuestros floreros boca abajo para deshacernos del exceso de pintura y dejarlos aproximadamente unas 12 horas y listo. ¡Gracias!